Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy tengo el gusto de presentar a mi invitado que es el licenciado Miguel Gutiérrez. Actualmente él es consultor asociado de la Fundación Economía para el Desarrollo. Licenciado, bienvenido a nuestro programa de Acción Positiva. Un gusto y un honor estar acá. Le cuento un poco que dentro del espíritu de este programa, pues que ya llevamos un poco más de siete años de estarlo presentando, es siempre tratar de extraer de las situaciones, de la realidad nacional, de la realidad internacional, todas aquellas visiones positivas que nosotros podamos contribuir para que, pues, Guatemala, los ciudadanos, estemos más informados y haya una mejor capacidad de análisis. Tal vez le menciono esto, pues, porque obviamente muchas veces acá en Guatemala vemos todos los escenarios como que muy tétricos, como que muy nublados, muy brumosos, y pareciera que nunca hay una esperanza. Por ejemplo, para entrar en el tema, uno de los problemas que son permanentes, diría yo, tal vez más agudizados ahora que antes o diferentes ciclos, pero uno de los argumentos que escuchamos siempre de los gobernantes, en más o en menos, es que no hay recursos para prácticamente nada. ¿Es eso cierto, licenciado? ¿No hay recursos en Guatemala para trabajar? Bueno, yendo en esa línea, en esa visión de ver, ir viendo lo positivo, y yendo un poquito más a lo general, tenemos un escenario económico relativamente estable, ¿verdad?, en términos generales. Hablando de la economía del país, tenemos un mundo que está caminando un poco lento, particularmente Europa y Asia, pero un Estados Unidos bastante estable por el momento, y como nosotros estamos vinculados a ellos, pero la economía va relativamente bien, y eso lo que nos trae es un crecimiento vegetativo de los ingresos estable, no es la situación del 2009, 2010, donde los ingresos cayeron a dos dígitos, entre 11 y 14%, y en términos reales todavía más, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación de estabilidad en ingresos tributarios, y bueno, los gobernantes pues siempre tienen planes relativamente amistosos que quieren financiar, y hay que reconocer que el Estado de Guatemala es un Estado relativamente pequeño, y hay un margen de maniobra muy acotado. Esto por un lado. Por el otro, y esto es un parteaguas que poco se ha señalado, el Estado de Guatemala funcionaba de acuerdo a las condiciones de presupuesto, y esto lo aclaramos alguna vez, y lo que se hacía, diría que iba a ser unos seis años atrás, es que existía un fondo de caja del gobierno, o sea, el gobierno empezaba a ejecutar en enero con un fondo de caja de unos cuatro o cinco mil millones, y en lo que se empezaron a generar los ingresos, pues se iba ejecutando y se iban empalmando estos gastos posteriormente, que son cíclicos, el ingreso es cíclico, hay meses que suben más, particularmente en la segunda parte del año, y los gastos que tienen otro tipo de condiciones cíclicas, otro tipo de ciclo. Entonces, este fondo de caja se usaba para empalmar los ingresos y los gastos del Estado. Hace seis años aproximadamente, el ministro Bachel entonces hizo uso de esa caja, y a partir de entonces el Estado de Guatemala no cuenta con esa caja. Entonces, se puede gastar lo mismo, pero existe esa sensación de crisis, porque no se puede hacer un empalme entre gastos e ingresos, y esta condición de no empalmar los gastos y los ingresos, da esta sensación que se ha dado en los últimos cinco, cuatro años, de crisis institucional a todo nivel en el Estado de Guatemala, porque ya no se ejecuta de acuerdo a su presupuesto, sino de acuerdo a la disponibilidad de efectivo. Y como el efectivo aumenta más, o sea, los ingresos tributarios son mayores en la última parte del año, pasan constriñidos los ministerios, y con una incertidumbre de ejecución, porque realmente se decide en el Ministerio de Finanzas que se ejecuta en cada ministerio, casi diría iba al azar. Me recuerdo, licenciado, que cuando este fondo de caja se desencajó, por así decirlo, creo que fue en relación con alguna crisis en educación, que había que pagar algo, el ministro tomó, como usted dice, estos fondos para pagarlo, y la caja se la comió, por así decirlo. Ahora, me recuerdo que al inicio de este gobierno, también tuvimos días antes del inicio del nuevo gobierno, al ministro de Finanzas en aquella oportunidad, y él nos comentaba, pues, el problema que estaba teniendo con esta caja, y cuánto caja iba a pasar. Pero desde ya el dato que nos daba, era un dato insuficiente. ¿Cómo se puede volver a formar esa caja? Porque ahorita, prácticamente, como usted dice, mire, resulta que Salud Pública tiene asignada una X cantidad, pero Finanzas no le traslada los fondos necesarios. Y así como lo pide Salud Pública, lo pide Educación, lo pide Gobernación, lo piden todas y cada una de las instituciones, pues en este momento el organismo judicial prácticamente no ha recibido su asignación presupuestaria, se menciona de huelgas constantes. ¿Cómo volver a formar esa caja que sí es como un colchón, digamos, para poder manejar el presupuesto, ya no en base a disponibilidad, sino que en base a cómo está presupuestado? Sí, esta, bueno, la caja fue gastada, por así decirlo, en el tiempo de Fentes Night, y si no estoy mal, del Cid Pinillos sí logró formar una caja a través de unos pagarés, sí, unos documentos, si no estoy mal. Entonces, él hizo una caja que era una solución temporal, pero era el espacio que tenía en ese entonces el ministro, que fue una manera, yo diría, inteligente del Cid Pinillos, de formar una caja para no generar crisis, al menos en el último año de gestión del gobierno de UNE, y pasó bastante bien. Lo que correspondería, en todo caso, es darle una solución estructural, y la solución estructural, bueno, ahorita hablemos del próximo gobierno, porque este prácticamente ya pasó y vivió en crisis, sería disciplina fiscal. Es una solución relativamente fácil el primer año, porque los ministerios están aprendiendo a ejecutar y generalmente subejecutan mucho el primer año. Entonces, puede haber un ahorro para tener caja el próximo año. O se puede hacer una solución híbrida, una solución temporal, para que se pueda ejecutar de acuerdo al presupuesto, emitiendo algún tipo de documento, o pagaré, de corto plazo, un año, y ahorrar esos 4 mil millones durante el año. Me recuerdo que el ministro del Cid Piníos, exactamente en la recomendación, él hablaba de la necesidad de esta disciplina fiscal. Al señalar esto, pues obviamente usted lo repite de nuevo, que es algo que es importante volver a tener para ir formando este fondo. Mantener una disciplina fiscal es fundamental. Pero, como vemos en este momento, él también hablaba, por ejemplo, que era importante aprobar el presupuesto, porque muchas veces el presupuesto no se aprueba. Ha pasado en otros años que sigue vigente el presupuesto anterior, y entonces empieza todo, o se incrementa este desencaje. ¿Usted cree entonces que sí es factible volver a tener por lo menos este colchón para manejar más técnicamente el presupuesto? Más que factible, indispensable y además necesario. Es indispensable para volver a reordenar las finanzas públicas. Porque ahorita lo que hay es un desorden. O sea, haya mucha o poca plata, los ministerios no pueden ejecutarlo en el primer semestre porque es cíclico. Los primeros 6 meses los ingresos tributarios son muy bajos. Entonces esa caja ayuda a compensar, y después cuando en la última parte del año hay más ingresos, se vuelve a generar la caja. Esto es un tema que solo hay que tenerlo claro y tener apoyo del Ejecutivo para realizarlo. Pero sí debe haber un operador o un ministro o un cuerpo técnico que más o menos le explique al Ejecutivo la relevancia que tiene eso. Porque si no van a pasar en crisis, ¿cómo pasó este periodo? Por ejemplo, en este momento, cuando se aprueba un presupuesto, hay muchas partes o mucha participación técnica que no necesariamente está o conoce la situación. Entonces, de repente, cuando el Finanzas tiene una X cantidad de dinero, ¿quién le asigna qué? A cada ministerio, no depende de la necesidad del ministerio, sino que de un cuerpo técnico en Finanzas que diga, de lo que yo tengo, tanto te puedo dar. La decisión está pasando de la necesidad real a una decisión técnica. ¿Eso también tiene que corregirse o no? No se está pasando a una decisión técnica. Lo que sucede es que los técnicos de Finanzas tienen un expertise, yo lo respeto mucho porque son técnicos buenos y respetables, pero no conocen todo. No conocen la realidad del Ministerio de Salud, ni de Gobernación, y no tienen que estar tomando decisiones de qué se va a financiar o no, si ya está presupuestado. Eso lo tienen que hacer las unidades ejecutoras en cada ministerio, y por eso existe. Lo que pasó acá es que ya las unidades ejecutoras perdieron sentido. Y el presupuesto en general pierde sentido porque es de acuerdo a la disponibilidad, y por eso es que ahora usted ve que hay ministerios que ejecutan una tercera parte, una cuarta parte, en 15 días, los últimos 15 días. Que de último, pues hay mucha plata. Si no se pudo ejecutar, pues se puede ahorrar, y ya se genera la caja para ejecutar ordenadamente el próximo año. O sea que hay que arreglar el flujo de caja del gobierno, hay que tener la... Bueno, hay mucho que hacer. También la deuda, se contrató deuda casi de una forma espontánea. Hay un desorden en materia de deuda, y hay que ver cómo están los vencimientos y reordenar los vencimientos. O sea, en general hay un poco de desorden. Afortunadamente, y esto puede ser controversial lo que se diga, el Estado de Guatemala es lo suficientemente pequeño para que este tipo de desórdenes, que son desórdenes de ideo, casi rupestres, que se están dando, y que el país ya tiene suficiente sofisticación para superar estos temas, pero se están dando. Es que no afecta a la economía, porque el Estado es muy chiquito, y el déficit es relativamente manejable. Entonces, ¿cuál economía va a rumbo, a un rumbo de crucero, una velocidad de crucero? Claro. Lo que es lamentable es que en esa velocidad de crucero, pues la pobreza sigue incrementando, la falta de acceso, la falta de oportunidad, ¿verdad, licenciado? Porque ya ve usted que la educación rezagada, los avances que hay son mínimos, la salud en una crisis permanente, la seguridad también. Es decir, va a una velocidad de crucero, pero que realmente afecta verdaderamente al pueblo. Es que la velocidad de crucero de este país es un país sin Estado, donde el Estado no cumple sus funciones mínimas. Es fundamental, y eso es lo que hemos vivido durante décadas. Dentro de los planes que siempre se hacen, por ejemplo, la reforma fiscal, que finalmente sucede durante este periodo, de gobierno, pero que había iniciado en realidad desde el tiempo de la UNE, ya se venía... ¿El desorden? ...estando, no, la reforma fiscal que finalmente se aprueba. Me recuerdo que estos planes ya venían, el mismo Partido Patriota en su momento se opuso a la reforma fiscal que la UNE quería presentar, pero finalmente, de una forma u otra, esta reforma llega. Usted ha comentado, pues en otros medios de comunicación, que esa reforma fiscal fue mal planificada, mal estudiada, y prácticamente no estudiada. ¿Es eso cierto? Y por otro lado, necesitamos una reforma fiscal efectiva. Bueno, primero nos metimos a una reforma fiscal muy sofisticada. Yo creo que la sofisticación del sistema que se quiso implementar, que es un sistema que nace en el mundo escandinavo, de hecho se le llama sistema dual o escandinavo, es un sistema bastante sofisticado, y hay que reconocer que el país desconocía, en términos generales, los alcances de esta reforma, nunca hubieron proyecciones, o sea, fueron muy etéreas los cálculos. Hay que reconocer que en la reforma se ceden, hay sectores que salen favorecidos, hay sectores que salen desfavorecidos, nunca se tomó en cuenta el impacto de los sectores que salen favorecidos, que ahora pagan menos impuestos. Entonces, nunca se tomó en cuenta eso, y hubo un sobrepositivismo ingenuo por parte de los impulsores de esta reforma, y bueno, yo reconozco, yo tampoco tenía idea de hasta dónde iba a llegar esto. Y el resultado fue, el problema comenzó desde las mesas de discusión en una donde prácticamente se le quita poder recaudatorio. O sea, en el gobierno anterior, yo creo que fue un error político en lanzar esta reforma, adoptar estas sugerencias de cambio a la reforma que le quitan todo poder recaudatorio, y eso es lo que se va al Congreso a dormir, y eso es lo que rescata ya al PP, una reforma sin poder recaudatorio, y todavía se le hacen una serie de prebendas y cambios que le reducen mayor, una mayor forma del impacto, y bueno, se sigue con el positivismo ingenuo de que esa reforma iba a dar muchos recursos, y realmente no generó nada. Y yo le hacía la siguiente pregunta, que era, ¿pero usted cree que sí es conveniente hacer una reforma fiscal? Esta reforma hay que reformarla, porque el sistema queda un poco más disfuncional y yo diría menos equitativo. O sea, todos salimos perdiendo, pues. Solo los consultores fiscales salieron ganando, porque como es más compleja, todo el mundo anda preguntando, así que eso se ve. Pero como hablábamos al principio, pues esta reforma fiscal no tomó en cuenta necesariamente el punto de vista de todos los sectores, y por ejemplo, hubo sectores que no participaron necesariamente en todo el análisis, como la misma SAT, entiendo. ¿cómo reformar la reforma fiscal en una forma que evite caer exactamente en lo mismo, porque los mismos que la hicieron la van a revisar? Buena pregunta, no tengo idea, no tengo idea cómo podría hacer ese proceso. Porque obviamente, si no, vamos a tener de nuevo... Mire, la ventaja es que yo creo que algunos cuerpos técnicos han ya visualizado, pero la verdad no tengo idea de cómo sería ese proceso. Pero considera usted que es necesaria hacerla, que es... ¿y reformar esta reforma? Sí, sí, hay que... quedaron muchos agujeros ahí, quedaron... y muchas... hay legislación contradictoria, y ahí en la legislación contradictoria siempre sale perdiendo el Estado. Por ejemplo, la brecha fiscal se menciona que el año pasado fueron como 2.500 millones, ahora se menciona pues similar, entre la reforma fiscal hubo cambios en las leyes que han sido apelados y que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto en contra del Estado, ahí habla de 1.300 millones, por ejemplo, con la telefonía. Entonces, obvio, solo la telefonía, pero pues hay cálculos diferentes que puede subir hasta 2.400, 2.500 millones de quetzales. ¿Cómo se maneja esto entonces en un Estado en el cual nunca tiene plata? También le quiero contar... Otra buena pregunta, no sé. Le voy a contar una cosa, licenciado, hay gente que me pregunta y me dice, mire, aquí lo que no entendemos los guatemaltecos es cómo este país no tiene para educar a sus niños, para curar a sus enfermos, para darnos seguridad, pero tiene para una enorme cantidad de corrupción. A cada rato salen, pues, presuntos señalamientos de enriquecimiento ilícito, gastos y viajes innecesarios. Entonces, ¿cómo está esa incongruencia? ¿Verdad? Por un lado, no uno alcanza la plata, el gobierno lo repite como una letanía permanente, pero vemos cómo se gasta a chorros en cosas que son superfluas. Pero, eso era como que una lamentación que oímos constantemente del pueblo. pero la pregunta que yo le decía específicamente, lo de la brecha fiscal, ¿cómo? Bueno, la brecha fiscal es tan grande como la quieren hacer. Lo que hay que hacer es contar con un presupuesto razonado. No hay opción. O emitir deuda, que yo considero inapropiada. Inapropiada para el país, ¿verdad? Porque a medida que se genera deuda, ese financiamiento se le quita también a proyectos de generación y de producción, ¿verdad? Entonces, siempre hay ahí lo que se llama un crowding out, un efecto de desplazamiento donde el Estado le quita financiamiento al ciudadano y al sector que está produciendo. Generalmente no es aconsejable generar deuda. No es momento para generar deuda. Es momento para estar en condiciones de ordenamiento y lo que hay que hacer es reordenar el presupuesto, ver cómo se sanea, pero ya es, yo creo que ahorita ya es muy tarde, se entró en una dinámica de improvisación, no se ve en ningún tipo de solución, ni siquiera en el corto plazo que haga algún tipo de sentido en un andamiaje de ir solventando el problema, entonces, quedará recortar o emitir deuda. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, como usted lo plantea así, pues suena como que un poco desesperanza para encontrar una solución, licenciada. ¿Para quién? Pues para salir de esto, Para salir de esta solución. En el corto plazo no hay, es que no hay ningún planteamiento. mediano plazo, ¿cuáles serían las medidas que por ejemplo usted recomendaría? Pues ahorrar en el primer año, ahorrar y ahorrar la caja, ¿verdad? y también hacer una evaluación de deuda, porque da una impresión en el cuerpo de economistas del país de que cierto desorden en la contratación de deuda, en los vencimientos, en los plazos, en las tasas de interés, de todo si son muy improvisados, entonces no tenemos las mejores tasas de mercado. Nosotros tenemos, estamos pagando en dólares 6, 7 por ciento y en todo el mundo la tasa no llega a 1. Entonces, si se hiciera una planificación con ciencias deuda, se puede bajar esa tasa y eso le genera también un flujo de caja más positivo al Estado o al tema de la en general. Y además también hay que ver los plazos. La función de SAT dentro de todo este proceso en cuanto a recaudar impuestos, pues porque hablábamos de que no se había llegado a las metas de recaudación el año pasado, por ejemplo, que no se llega, luego surge el tema de que mire, lo que pasa es que las metas que se han puesto son irreales porque están más allá de lo que deberían de ser. ¿Cuál es exactamente el papel de la SAT en esto y cómo funciona? Bueno, curiosamente las proyecciones fueron hechas por el Ministerio de Finanzas en los últimos tiempos. Como le comentaba, yo creo que de una forma ingenua se... fueron extremadamente positivas considerando que la reforma iba a dar mucha plata. y... pues estaban un poco fuera de la realidad y eso fue evidente para un grupo de analistas y pues la... el tiempo y los números le dieron la razón a este grupo de analistas de lo irreal que se estaba haciendo en ese tema. Yo creo que hubo un poco de ingenuidad en todo el proceso pero generó un desorden financiero importante. no es lo mismo alguna vez para explicar un poco la situación yo le decía a las altas autoridades de poder ejecutivo le ponía el ejemplo de dos hermanos gemelos que se casaron y se casaron al mismo tiempo entonces se van de luna de miel regresa y el primero le dice a su señora mira mi vida yo te voy a te voy a dar un gasto mensual de mil quetzales la mujer le dice pero eso no me va a alcanzar pero mira eso es lo que tengo tengo mil planificamos con mil pasa el mes llega el hermano el esposo de la señora y no le da mil le da mil doscientos esposa feliz cena caliente mucha felicidad el hermano gemelo por otro lado le dice a su señora mire yo a usted le voy a dar mil quinientos mensuales para gastos usted administra la señora feliz pasa el mes y le da los mismos mil doscientos y empiezan todas las fricciones y mucho problema conyugal ¿cuál de los dos escenarios prefiera? al final son mil doscientos los que se van a recabar tener clara la cifra es un tema y lo otro es una decisión política que se va cómo se va a hacer ¿cuál es la apropiada? habría que preguntarle a los dos hermanos pareciera que ser conservadores en un principio o las esposas trae y voy a las esposas pero las pues sí también por supuesto el tema de que hay género es muy importante pero hay que preguntarle a las dos parejas ¿verdad? ¿cómo les fue mejor? al final los dos tuvieron mil doscientos pues mire es mejor castigar las expectativas al principio y premiarlas al final y yo creo que en términos políticos también es más inteligente y que genera una sobreexpectativa y ahí viene un ajuste y condiciones críticas que también generan desorden y calidad en el gasto público o sea manejar las finanzas públicas tiene un impacto muy importante en la calidad del gasto bueno yo creo que obviamente nosotros entendemos muy bien lo que nos está contando aquí el licenciado pero pareciera que en el gobierno hay una tapia y un muro de aquellos impenetrables que nunca lo entienden porque en realidad yo creo que el gobierno siempre está gastando mucho más de lo que verdaderamente tiene disponibilidad para hacer yo entiendo licenciado que en los números se pueden proyectar usted puede decir yo voy a recibir tanto pero cuando hace su análisis sabe que eso no va a entrar y sin embargo los gobiernos contratan y hacen ese gasto mayor de lo que es el ingreso pareciera que eso nunca va a parar entonces siempre estamos contratando deuda por ejemplo la deuda hemos visto que ha ido hacia arriba en los últimos gobiernos ha sido como que un rocket que va solo para arriba nunca para abajo como si fuera una deuda con mala estructura porque estamos pagando intereses altos probablemente cuando hay intereses mucho más accesibles en fin si suena como que una situación bien difícil bien difícil de poder realizar ahora usted cree ya estamos llegando un poco al final de esto pero digamos SAT como ha estado o como cual ha sido su papel o cual debe ser su papel dentro de esta situación porque sabiendo que que va a ser muy difícil que el contrabando en las aduanas en fin tanta cosa que se habla es cierto todo eso que sucede por ejemplo cuando la SAT dice mire hay una enorme cantidad de contrabando que ingresa por las aduanas principalmente las aduanas son El Salvador Puerto San José en fin por donde accese y se ha hablado tanto de ver como esto se logra se logra superar pero pareciera que no se logra llegar a una solución Si bueno aquí hay dos temas uno lo que es la subvaloración que se da en aduanas y otra es la defraudación y contrabando que se da en los puntos ciegos nuestra la percepción que yo tengo es que Guatemala tiene un problema de fronteras porosas o sea cualquiera puede entrar por cualquier lado de cualquier forma es muy fácil hay muchos pasos ciegos de hecho cientos de pasos ciegos y hay prácticamente libre entrada y salida puede entrar descargar un contenedor en El Salvador y Honduras y entrar tranquilamente casi tranquilamente a Guatemala esa es una defraudación es una defraudación completa cuando no se documenta no se documenta la mercancía que trae el país yo tengo la percepción de que ese problema es muy grande y esa es una decisión de país quitarle porosidad a nuestras fronteras por supuesto la administración tributaria tiene que ser orden y transparente eso es muy importante también y pues algún sentido los creadores de la SAT le vieron al tema de la autonomía de la institución que vale la pena que se respete que la autonomía se ha violado la autonomía no se ha respetado como debe ser y esto pues afecta la institucionalidad probablemente porque si no tenemos una institución que verdaderamente pueda trabajar objetivamente que verdaderamente pueda cumplir su misión y que también sea yo creo que ahorita los temas de recaudación tienen que ser ya un tema de Estado las condiciones en las actuales en las que se encuentra el país ya es una toma de decisión de todos pero desafortunadamente pues el Estado obviamente el Estado el gobierno el ejecutivo etcétera sin embargo lo malo ¿verdad licenciado? es de que nosotros seguimos viviendo situaciones que como le cuento cada día vamos para peor en vez de mejorar la pobreza cita informaciones recientes que han tenido organismos internacionales dice que Guatemala en vez de bajar la pobreza ha aumentado la pobreza lo que sucedió es que derivado de esta situación de que se gastaron la caja hace seis años la calidad del gasto público no era muy buena pero ahora obviamente es mucho peor porque prácticamente le quitaron toda posibilidad de planificación a todos los ministerios en términos presupuestarios entonces la calidad del gasto público sin duda se deshizo ¿verdad? hay dos tiempos en el país hay que recuperar la caja eso es un paso un para empezar a ordenar lo que es el gasto público y tratar de transparentarlo un poco más muchas gracias bueno pues desafortunadamente ustedes saben que el tiempo se va muy rápido sobre todo cuando tenemos un invitado que nos comparte tanta información tan interesante esto nos ha abierto muchas preguntas licenciado así que hoy nos vamos a tener que retirar pero de una vez le dejamos abierta la invitación para que en próxima oportunidad podamos seguir ampliando sobre este tema porque yo si creo que tenemos que tener una Guatemala sólida pero en la cual verdaderamente haya comida para todos educación para todos oportunidad para todos con un manejo muy sano de nuestras finanzas sean pequeñas sean grandes pero que sean manejadas con mucho sentido común y con muchísima transparencia sería un país muy lindo muchas gracias licenciado gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.